¡Gracias, alegría, alegría a mi corazón! ¡La ropa, libertad, lo que es el corazón! ¡Que te quito a todos los monestros! ¡Que te quito a los huevos de canción! ¡Apá, a la vez! ¡Nosotros no somos tan libres! ¡Gracias, alegría, alegría a mi corazón! ¡La ropa, libertad, lo que es el corazón! ¡Que te quito a todos los monestros! ¡Que te quito a los huevos de canción! ¡Apá, a la vez! ¡Nosotros no somos tan libres! ¡Gracias, alegría, alegría a mi corazón! ¡La ropa, libertad, lo que es el corazón! ¡Apá, a la vez! ¡Nosotros no somos tan libres! 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 Gracias por ver el video.